Soy el boss, la voz del barrio Siempre andamos prendidos por todo el vecindario Siempre puro loco, zafato y marihuana No confío en perros, muerde la mano A huevo que somos de la pinche yeka Póngase verga que aquí le truenan la puta maceta No tengo indirectas, las cosas se avientan de frente ¿Qué esperabas Joto? Crecí con puro demente Puro pinche delincuente, zafato o de la mente Póngase verga que aquí no entran sus putos chapetes Por eso nunca suben al barrio los ojetes ¿Por qué nos pelan la verga o quiere que se los demuestre? Este camino de la yeka como me encanta Hago los delitos y las cámaras ni captan Viva mi México querido con sus callejones Que se vayan a la verga los falsos maricones Son sensaciones fabricadas por pelones Tú clicanos ve y hasta les tiemblan los talones Por eso no ande mamando, ni ande hablando de más No sabe la pinche tranza, no venga aquí a ladrar Antes diferente, me bajaba a varia gente Ahora es diferente al más prendido Me le pongo enfrente Entre puro malviviente que te topa de repente Puro perro de guerra que te tumban los dientes Una cosa es ser rapero y otra cosa callejero No escribas de calle si tú no creciste en estos gueros Pinches perros en rimas, sí que se creen buenos Hasta el pinche toro lo agarran por los cuernos Los topas en persona y eso es puro pedo Ladras y ladras y en las calles ni los vemos Los conocemos y también sabemos Que son un grupo de maricas y mis perros están enfermos De la chompa le saco el dedo hasta la chota Levanto lo que es mío, lo demás ya ni me importa Toma nota que a mí nada me rebota Otra, otra, otra y otra noche más Que me siento bien prendido Otro tema más de la calle no me he ido Nunca me he escondido y la gente lo ha sabido Así que no ande mamando, pinche joto resentido Usted ni le ha salido, ni perreado, ni vivido A su gente le ha mentido, pura mierda le ha metido Yo aquí sigo, siempre en lo mismo con los mismos Así es la vida de un pinche bandido Usted ni le ha salido, ni perreado, ni vivido A su gente le ha mentido, pura mierda le ha metido Yo aquí sigo, siempre en lo mismo con los mismos Así es la vida de un pinche bandido De un pinche bandido El Boss M La clica de la S SNS La clica de la S